Saludamos al embajador de la República de Cuba, en Venezuela, a Rogelio Polanco, y a Cuba, en él a toda la Cuba hermana, a Fidel, a Raúl, al pueblo cubano. Saludamos también a toda la misión médica cubana en Venezuela, que tanto aporte nos ha dado y nos sigue dando, y las grandes misiones. Saludamos a un invitado especial, un buen amigo estadounidense, que está de paso por Venezuela, y se vino para acá, Joan Peng. Ahí está Joan. Joan Peng, bienvenido Joan. Yo estaba, por cierto, hace unas noches, que no tenía sueño, me puse a ver televisión tarde, estaba en una película de Joan Peng, una película un poco vieja ya, porque estaba haciendo el papel de un guitarrista, en la era de la Gran Depresión, con una novia que era muda, tenía una novia muda, muy divertida esa comedia. Esa película hace cuántos años, Joan? Es vieja, ¿no? Como diez años, diez años más o menos. Sí, es una buena película. Él es embajador itinerante de la República de Haití, y anda cumpliendo con esa tarea humanitaria. Estaba por Buenos Aires hace unos días, lo vi con Cristina Fernández, la presidenta argentina, nuestra querida hermana. Después lo vimos con el Pepe Mujica en Uruguay. Después lo vimos con Evo Morales. Yo creo que Joan Peng es del alba ya, de la alianza bolivariana, para nuestros pueblos.